Mi reloj marca las 12 y yo sigo pensándote Desde un piso 23, las luces de la ciudad no pa' acá se ven Sigue lloviendo afuera, la espera me desespera La madrugada es eterna desde que no estás Me siento solo, vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo Me siento solo, vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo Con los tragos de vino siempre llegan tus recuerdos El sabor de tu boca estoy perdiendo y es algo que no lo tolero Mi corazón es un eterno invierno Quisiera buscarte pero sé que no estarás Tú eres mi luz ahora todo en su oscuridad Me la paso bebiendo para poder aliviarme Pero solo alegro que quiera llamarte Es que tú no sales de mi mente Nunca me imaginé perderte En mi cuarto tu perfume está latente Tu nombre me tapaste para siempre Es que tú no sales de mi mente Nunca me imaginé perderte En mi cuarto tu perfume está latente Tu nombre me tapaste para siempre Yo estoy solo, vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo Me siento solo, vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo Mi reloj marca las doce Y yo sigo pensándote Desde un piso 23 Las luces de la ciudad opacas se ven Sigue lloviendo afuera Espera me desespera La madrugada es eterna Desde que no estás me siento solo Vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo Me siento solo Vivo acompañado pero solo Si tú no estás siento que perdí todo Nada tiene sentido si tú no estás aquí me descontrolo